Me persigue un mamut, me persigue un mamut, me persigue un mamut, corre, 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 habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Prime, lo perdimos, lo perdimos ahí, si, avanza tranquilo, sereno, continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior, donde, después de la persecución con el mamut, se me acaba de olvidar en que nos quedamos en el episodio anterior, Pero, si se a donde me dirijo, no se de donde vengo, pero se a donde voy, y es a la fortaleza de los Sudam, que yo se, que tal vez no tengo el arsenal suficiente, las armas suficientes, como para derrotar o conquistar la base de los Sudam, pero, voy a hacer mi mayor esfuerzo, o creanme que, de que voy a hacer mi mayor esfuerzo, tal vez muera, si, lo se, tal vez muera, pero, haré mi mejor esfuerzo, oye, creo que Tiger hasta se zurro del susto cuando nos quedó, Empezó a perseguir el, el mamut, que bueno que estaba montado así, arriba de Tiger, porque si no, no la cuento, eh, si no hubiese estado montado encima de Tiger, créanme que no la cuento, no puedo escapar corriendo de un, de un mamut, es más rápido que yo, dejen que se desacelere mi corazón, entonces, si, podré continuar con este gameplay, oh, allá tengo a un fulano, Veamos si por aquí hay otro, debería haber otro por aquí, creo, aquí está la corneta, ahí está la corneta con la que le llaman a sus aliados, aquí hay un tipo también, vamos a matar a ese, ya, Shin Marine, no les lanzo la colmena, porque si lanzo la colmena me ven, no sé cómo lo hacen, pero si lanzo la colmena me ven, saben dónde estoy, y eso, bueno, es inaceptable, 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 Ahora sí vamos a seguir, por acá, tranquilito, tranquilito, y creo que puedo matar a ese, creo que, híjole, tiene, voy a sacar el arco doble, porque tiene casco, y si le doy en la nuca, se muere, bien, si le doy en la nuca, claro que se muere, señor, claro que se muere, ya si no se muere, significa que es inmortal el tipo, eh, si no se moría con eso, significa que era inmortal el fulano este, aquí no se ve nadie, lo que sí veo es una lanza, y esa me sirve, porque creo que no tengo suficientes, me llevo la lanza, me llevo la carne, también para alimentar a Tiger, porque pobrecito, le da mucha hambre, pobrecito, le da hambre, uff, uff, eso estuvo cerca, vean nada más, vean nada más eso, vean nada más eso, ay, le rompí el casco, pero, no, se murió, ahora sí se murió, ahora sí se murió, se murió, ¿quién más está por acá? creo que nadie, vamos poco a poquito, estoy conquistando la fortaleza, voy a tratar de hacerlo sigiloso, no, y es que tengo que hacerlo sigiloso, no, no es de que voy a tratar, no es de que voy a tratar, pero, tengo que, definitivamente, sí o sí, tengo que hacerlo sigiloso, porque, romper, ¿ya lo rompí? creo que sí, ¿qué? ¿quién me ve? escuchó un sonido, sí, sé que sonó mi celular, pero, no sé, ahorita, ahorita estoy demasiado concentrado como para voltear a ver el celular, a ver, me voy a levantar, a ver si nadie me ve, y estos garrotes, no, creo que tengo garrotes suficientes, ahorita, por lo pronto, por garrotes, no me preocupo, ahí alcanzo a ver un fulano, vean, ahí está uno, escucho un jaguar también, o un leopardo que está por allí, haciendo de las suyas, Tiger, cállate, que si no nos van a, de veras contigo, eh, no sabes lo que es el sigilo, Tiger, no sabes, no sabes, a ver, tranquilo, sereno, calmado, uh, ahí hay un tipo, ni lo había visto, créanme que ni siquiera había visto al tipo este, viene para acá, viene para acá, Tiger, corre, 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 que viene para acá, me lleva, Tiger, te ayudaría, Tiger, pero, no sé cómo, ahí va, ahora sí te luchas, Tiger, ¿verdad? eso es, todo tuyo, Tiger, le están lanzando cosas a mi tigre, a mi tigre, ahí está, bien, muerto, me vio, pero, se murió, a fin de cuentas, así que, hay que irnos tranquilos, tranquilos, ven, Tiger, ven, que te voy a dar de tragar, come, bien, por poco y lo mata el del garrote, eh, ese tipo por poco y lo mata, mmm, tengo que hacer algo, urgente, ahí está un tipo, y es otro del garrote, me lleva, bien, 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 Tiger, tú sí sabes, justo lo que yo estaba pensando que hicieras, lo hiciste, se ve que somos un equipo perfecto, yo le estoy clavando flechas en las nalgas, Tiger, tú no te preocupes, bien, bien, clavándole, flechas en las nalgas, funcionó en mi plan, todo estaba fríamente calculado, Dios, pero, ¿por qué? Tiger, ¿a dónde vas? Ah, sí se lo echó, bueno, ven, que te voy a dar carne, para que te alimentes y estés fuerte y sano, fuerte y sano, sano y fuerte, fuerte, no, 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 no me veas, ¿me vio? No, no me alcanzó a ver, y Tiger ya se lo pepenó, muy bien, todo está, está perfectamente planeado, ¿se dan cuenta? Yo los distraigo para que digan, uy, como que vi a alguien allí, y a la mera hora, mocos, llega Tiger, y se los echa, llega Tiger, y se los echa, ahora, ahora, no sé, aquí hay otra bocina, otra trompeta, otro trombón, cuerno, de chivo, lo que sea, y veo unas lanzas también clavadas aquí, Creo que si me topo a otro de los grandotes que tienen armadura, lo que voy a tener que hacer es lanzarle una lanza, lanzarle una lanza Brinca, y, ¿dónde está el cuerno? No veo el cuerno, ah, ya, ya lo encontré, es que no lo veía Tiger, ¿sí me das permiso? Gracias, ¿eh? Gracias Creo que aquí no hay nadie Creo que aquí no hay enemigos potenciales Así que vamos a seguir, es que escucho que habla, escucho que alguien habla A ver, vamos a mandar al pajarito, se me olvidó que ya lo puedo sacar otra vez Se me olvidó que ya lo puedo sacar otra vez, y que él sí alcanza a verlos a todos Él sí los alcanza a ver a todos Aquí hay huellas, lo que significa que sí hay huellas ¡Oh, ahí está la cueva! Es que esto nada más es la entrada En realidad, todo el merequetengue, todo el merequetengue está dentro de la cueva Ok, vamos, y dentro de la cueva no puedo usar al pajarito, así que, ni modo ¡Ni modo, Epsilon! Vas a tener que hacerlo a la antigua Yo vi unas lanzas clavadas en algún lado, pero creo que ya no sé dónde están Se me perdieron de vista ¿Dónde es donde vi las lanzas? Vi unas lanzas en algún lugar A ver, ¿de quién sacó esta vista de cazador? A ver si las encuentro ¡Híjole! Alguien me vio No sé quién fue, pero alguien me vio Y le dio el aviso a todos Me lleva Y no le atino para terminarla de fregar ¿Mueres? ¿De veras? ¿No se muere? ¿Pues qué? ¿De qué privilegios vos es ese...? A ver No, definitivamente Y ya llegaron un montón de tipos y ya me vieron Y ya se amoló todo este asunto Ok ¿Qué? Pero yo no quería esta arma, yo quería el garrote Me lleva, me lleva Vámonos Larguémonos de aquí Tiger, ven para acá ¡Híjole! Van a matar a Tiger Está a punto de morirse ¡Retirada, Tiger! ¡Vámonos! ¡Vamos, Tiger! Tú sí puedes escapar Sí que puedes, sí que puedes ¡No! Tiger, ven para acá Vente, vente, vente Está a punto de morirse Retirada, Tiger No sabes lo que es una retirada No sabes lo que es una retirada ¡Híjole! ¡Mueres! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso te pasa por quererle pegar a mi tigre, eh! ¡Uh, carajo! Vamos a sacar esta Yo también puedo, eh Yo también tengo de esas Permítanme decirles que yo también tengo de esas ¡Eh! ¡No se metan conmigo! Que yo también tengo Mi arsenal propio Propio de mí, mi arsenal ¡Uf! A ver, ¿dónde está la lanzada que me aventó este tipo? No, Tiger No se te ocurra ir, eh Todavía no estamos listos Todavía no estamos listos para ir ¡Ah, ya! ¿Me agacho? Alguien me está viendo No sé quién sea, pero alguien me está viendo Me curo ¡Uf! Estoy curando a Tiger Y se me olvidó curarme yo Me curo Bien, listo Y, Tiger, ¿dónde estás? Ok Ah, ya está completamente curado ¡Uf! Es el del garrotote ¡Ande! Le di en el mero ombligo ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que le di en el mero ombligo! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Agarro una lanza Agarro otra lanza Y llevo otro del garrote Pero tengo otra lanza para aventársela ¡Sí! Ahí entretenlo, Tiger ¡Bien! ¡Qué trabajo en equipo, señores! ¡Pero qué trabajo! ¡Pero qué trabajo! ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? No sé quién sea, pero alguien me vio Y... Yo no lo veo ¡Híjole! Es el de la trompetilla esa Es el de la trompetilla esa Ese es al que tengo que matar A ese es al que tengo que matar ¿Te mueres? Ok ¡Ándele! ¿Ya? No me digas No me digas que esto fue todo De veras No, esta no puede ser la base, ¿no? No, no puede ser la base Porque me dijeron que iba a estar muy difícil Cuando vi conquistar la fortaleza esa De los sudam o lo que sea el campamento Decía Muy difícil Y no estuvo muy difícil La verdad O sea, me cacharon una vez Me fui Regresé Y los maté Y no sé qué le quité a este tipo Buen combate Blando Gracias, gracias También tú Buen combate ¿Tú conoces azote qué? ¿Azote qué? No le alcancé a leer Azote putrido Debora carne Matar blandos Ok 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 Vamos, blando Tú matar Dan Vamos, blando Métele el cuchillo en el ojo Tú venir a ahogar Winja Y enseñar a usar A hacer azote putrido No, nada de eso Nada de... Eh, no que no No se meta conmigo, ¿eh? No se meta conmigo Ni te atrevas Méndigo cavernícola Neambiental este ¿Quién se cree? No, no, no Le está dando un paro cerebral Le está dando un paro cerebral Así del coraje De no ¿Por qué? Yo no quiero No quiero Como Como niño rata ¿No? Así de no ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Me están llevando! ¡No! ¡No! ¡Ya, wey! Así Así le está haciendo A ver Ahora sí voy a checar Permítanme Este pequeño momento Para checar mis mensajes No, nada interesante Es el riser Es el riser Y lo metimos en una jaula Como perro Como animal Como bestia Y ahí te quedas, ¿eh? Eh, echado Echado Sentado Si no, no te doy de comer Sentadito ¿Qué hubo? Jaula resistente Pues ni tanto Son puros palitos Quizá blandos No ser tan débiles Me enseña A Winja A fabricar Azote putrido O te mato Así de fácil Te mato Dime Ándale Ya, dime Creo que Ya hasta quiere chillar Creo que Ya hasta quiere chillar De la impotencia ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Le duele la cabeza Como que le dan paro cerebrales O algo así Tener un tumor en el cerebro Algo Algo parecido, ¿no? Un tumor en el cerebro O algo parecido Eh, Dan de los Udam Se unió a tu aldea Ah, mira Dan de los Udam Pues no se unió Así como que tú digas Se unió Pues no La verdad no Simplemente Pues me lo traje Me lo traje a Wigui Y se aguanta Se aguanta Me lo traje a Wigui Y se aguanta Quiera o no Quiera o no Ahora Podría hacer una de dos Uh, creación A ver, ¿qué tengo? A ver, ¿qué tengo de creación? Ya puedo hacer bombas de estas Putridas Bomba enloquecedora Mejorada al máximo Mejorada al máximo Arroja bombas enloquecedoras A enemigos humanos Para enloquecerlos Y hacer que Ataquen a otros Enemigos humanos Eso significa que No funciona con animales Por lógica, ¿no? Ahora Una cosa que me gustaría mejorar Es este garrote A dos manos Antes de poder ir acá Porque yo sé que Ya podría irme Directamente Tal vez Si pude conquistar esta Que estaba Muy difícil Entre comillas Pues creo que sí puedo Contrar esta No sé, igual está un poquito Más difícil que la anterior Pero Puedo ir Entrada de la tierra Natal Nudam Gobernada por Ul Muy difícil Entre comillas Ahorita por lo pronto Lo vamos a dejar Entre comillas Ya cuando vaya Y lo compruebe Yo mismo Ya, veremos Si sí está muy difícil Garrote a dos manos Este es el que me gustaría mejorar Pero necesito Arcilla del norte Por lo que No voy a hacer esa En este momento Voy a hacer esta Que dice La leyenda del mam No Esta La de Tensai La del chamán Vamos a hacer la del chamán Porque voy a dejar aquella Para cuando ya tenga El garrote mejorado O sea, para el siguiente episodio Espero ya tenerlo mejorado Al máximo Y poder Partirle La cara A Ul Así De un mazazo Que le explote Que le reviente Todos los sesos De un mazazo Al cabo A Saila no le interesan Los sesos Ni el cerebro Lo único que quiere ella Es que esté la oreja Es lo único que ella necesita Para ser feliz Su oreja Y con eso será suficiente Mira la La casa del chamán También la debería mejorar Necesito piel De león raro Y no tengo Así que Ni modo Ni modo No se te hizo chamán No se te hizo Venir ¿Qué haciendo mi chamán? ¿Quemándose los dedos O qué hace? Carne No siente dolor Carne no siente dolor Fuego no dolerme Desde hace muchas lunas Pero a mí sí me duele No seas ojete Cuando yo era Esclavo De Batari Ella quemar mi cuerpo Pronto Ella quemar Todo Urus Quemar todo Urus Pronto Detenemos Bataris Necesitamos a Krati La máscara de mi visión Más que una máscara Batari Ama Krati Batari Odia Krati Teme Krati Ella quemara Krati vivo Ahora Él descansa En tumba De caminante del sol No me quemes Que no seas No seas macana No me estés quemando Estás listo Señor de las bestias Ah caray Ya no me duele el fuego De veras Encuentra máscara de Krati Luego Rompemos Batari Luego rompemos Batari O luego Se la rompemos a Batari No sé Yo creo que eso es lo que quiso decir Luego se la rompemos a Batari En pocas palabras Se la partimos Eso es lo que quiso darme a entender Se la partimos ¿Qué es esto? La leyenda del mamut Derrota al espíritu Ah ok Ya entiendo Esto de la leyenda del mamut Esta misión que aparece Como en signo de interrogación Es una misión que venía en un DLC Con el disco Si ya me acordé Venía en un DLC Yo me llevaba preguntando ya rato Y esa misión en signo de interrogación ¿Qué es? ¿De dónde salió? Yo no recuerdo Haber visto esa misión antes Pero bueno Ya me acordé ¿Y saben qué? Ya vi la misión Pero si se dan cuenta Está un poquito lejos Así que De aquí a que yo llegue Se me hace que no voy a poder Conquistar No voy a poder hacer esa misión Pero lo que sí voy a hacer Es conquistar esta Y encender Ese lugar Así que lo primero es Poner este punto Poner un marcador En ese punto Es lo que quise decir Poner un marcador En ese punto Esperamos a Tiger A que venga Porque necesito transporte Necesito medio de transporte Ven aquí bonito Ven aquí bonito Ven aquí bonito Ahora sí Saco mi garrote Pero el chiquito El chiquito me gusta más No sé por qué Ahorita por lo pronto Me gusta más porque No sé Es rápido Y siento que Ahorita hago más daño con este Ya cuando Cuando tenga el otro mejorado Pues definitivamente Voy a empezar a usar el grandote Para partirse la A los que tienen armadura ¿No? Ahorita Por lo pronto Nos vamos así Corriéndole Corriéndole Mi Tiger Corriéndole Mi Tiger Es que este mazo Hasta tiene un pico Enfrente Si se dan cuenta Esta tecnología De los cavernícolas Cada vez me sorprende más Cada vez me sorprende más Su primer mazo Era Nada más Una bola de piedra En la punta Y llegó ese momento Épico Ese momento Histórico En el que el cavernícola Dijo Oye Y si le pongo En vez de una piedra redonda Le pongo una piedra filosa No hará más daño Digo A lo mejor No sé Y se la puso ¿Y cuál fue su sorpresa? Que de un macanazo Le sacó los ojos A un cavernícola Entonces ahí fue cuando dijo Soy un genio Soy un verdadero genio Y se puede sentir digno De que fue El que comenzó De que ahora Él es el culpable De todas las muertes Que existen hoy día Oh sí Mata al del cuerno Mata al del cuerno Que es el desgraciado Que me echó a perder Mi sigilo En la base De los sudam Ahora Hay que examinar El terreno Poco a poco Poco Ese que está allá Es un tipo No sé Creo que no Creo que no Caray ¿Por qué saqué este mazo? No Quiero este Quiero mi arco largo Creo Como que vi que hay alguien Allá arriba Pero creo que no Creo que no es nadie Creo que es una planta O algo Por el estilo ¿A dónde vas Tiger? A ver Si sabes que estamos En modo sigiloso ¿No? Tiger Ven para acá A ver Allí tenemos Alguien En la cárcel Tenemos aquí A otro alguien Con Ah es que estos ya son Los otros monos ¿Cómo se llaman estos? Los Bueno los caminantes del sol Estos ya son los caminantes del sol Así que tengo que Tener Mucho cuidado con ellos Porque ellos si son un poquito Más peligrosos Que los sudam Sus bombas me incendian Tienen bombas de fuego Y En serio Ahí van dos Acabo de ver a dos Y acabo de ver a Tres Cuatro Y otro Wind ya atrapado Y creo que ya es todo ¿Quién es ese? No es una planta Es una planta Me iré tranquilo Así agachadito Tengo Una cosa A ver Me voy a creación Y aquí Cuchillos Fragmento enloquecedor A ver Es que hay un pequeño detalle Tengo cuchillos arrojadizos Sí, sí tengo Y tengo fragmentos enloquecedores Que son otra cosa Pero parte de lo mismo Voy a usar este Voy a usar ese Me voy a ir así Tranquilo Y voy a tratar de hacerlo sigiloso No sé si lo logre la verdad No sé Si lo logre Uf Hay un cuerno de aquel lado Ah, ya sé Voy a darle con una lanza ya Chinmarine Le voy a dar con una lanza ya Chinmarine Última lanza Uf Nadie ve nada Nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada Ahí estás Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Mueres Mueres Anda Híjole Ahora sí me vieron No No se escapen Mira, se van corriendo Como cucarachas No, nada Híjole Le avisaron a los demás Pensé que ya no había Quien les avisara acá arriba Pero al parecer sí Al parecer sí Al parecer Mi garrotote es indestructible Si entiendes, ¿no? Si entiendes que mi garrotote Uff Están llegando por acá Y hay alguien de este lado No sé quién sea Pero aquí estás Ya te vi Uff Me muero, me muero, me muero Me muero Corre, corre, corre Ponte a cubierto Y cúrate inmediatamente Inmediatamente Me curo Me curo Bien Tiger, ¿estás listo? Porque estos tipos No sé Se están poniendo agresivos Se están poniendo Inclorcionado Tenías que llegar, ¿no? Tenías que llegar a fuerza Anda Mátalo, Tiger Bien Nomás no te vayas a enojar conmigo, eh Nomás no te vayas a enojar conmigo, Tiger Porque creo que le alcancé a meter un mazazo Voy a cambiar de garrote al chiquito Porque este Mira, lo revienta de uno también Si le doy en la cabeza Anda Ándese Se acabó Creo que ya Aquí viene otro Ya, se lo echó Tiger Y creo que ese era el último Creo que sí No sé No estoy Sí, era el último Uf Me alcanzaron a cachar Pero no pasa nada Me alcanzaron a atrapar Pero no pasó nada No morí No murió Tiger No morí yo Y eso Es bueno, ¿no? Híjole Me hubiera gustado hacerla sigiloso Pero por un momento me descuidé Porque no vi todos los enemigos que estaban en la zona Porque cometí el error de matar al de la bocina antes de explorar todo el territorio ¡Ah! ¡Me estoy quemando las nalgas! ¿Qué? ¿Quién grita? ¿Alguien grita? ¿Quién está gritando? Escucho que alguien grita, pero no lo veo A ver, ten, come Come, come Que lo necesitas Come que lo necesitas ¿Ustedes por qué gritan? Ah, no, están felices Más bien Están gritando, pero de felicidad No de No de dolor A ver, necesito lanzas Porque no tengo Uf, ya no tengo madera dura Aquí tengo esto Y ya es todo Lo que me queda Ahora hay que marcar otro punto en el mapa Ya para despedir el episodio del día de hoy Para despedir el episodio del día de hoy Nos subimos a Tiger Y hacemos un viaje Veloz Y rápido Sin rodeos Ah La siguiente No sé si pueda subir por aquí Tiger Por acá Por acá puede subir Muy bien Vámonos de este lado A encender aquella hoguera Y una vez que la haya encendido Pues ya Será todo Será todo por el día de hoy Y en el siguiente episodio Muy probablemente Pues me vaya A conquistar a los Udam A quitarle la oreja A Ull A partirle la cara de un garrotazo Ya me imagino el sonido que va a hacer Me imagino el sonido que va a hacer su cabeza Cuando le reviente el cráneo de un mazazo Ya sé que me escucho muy sádico Pero es que me dan ganas No saben cuántas ganas tengo de partirle la cara a ese Udam Esto creo que no me sirve Ahorita Ahorita por lo pronto no Igual sí me serviría Pero ahorita por lo pronto no quiero entretenerme con eso Vámonos directamente Hacia La hoguera Estamos cerca No te canses Tiger No te canses Ya estamos cerquita No te canses Yo sé que es tedioso este viaje Sé que es cansado Sé que es fastidioso Pero Tendrá su recompensa Vas a ver Ahorita vas a poderte comer Todos Los Udam Uf ¿Alguien me vio? Pues de hecho no me vieron Pero Se los está echando a todos el Tiger Mira yo ni siquiera hago nada Yo aquí me quedo Aquí te espero Tiger Pues ahí tú me avisas Si ocupas ayuda No sé Si ocupas ayuda Pues me avisas Y ya De hecho Te hago un paro Te hago el paro Si me ocupo Uf No No Escóndete Escóndete Bien Bien Todo bien Todo chévere Aquí hay alguien Ah es el Tigre Es el Tigre Entonces de este lado ¿Quién está? De este lado Uf ¿Me ven? ¿Me ven? Nadie me ve Uy ya mataron a Tiger ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No Muere Muere Y muere No ¿Me van a matar de veras? No 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 Nada de eso Nada de eso eh No se les ocurra Quítate Me mató Pero ahora ¿Qué sucedió? ¿Ahora qué fue lo que pasó? No entendí la verdad Ahora sí no entendí Me confié demasiado Ahí se la hice mucho de todo La verdad Me vi Me vi muy manchado Dejando a Tiger Solito Con todo el trabajo ¿Pero dónde me dejaron? Oh Me dejaron cerca A fin de cuentas Hay que resucitar a Tiger Ni modo Es la consecuencia De mis tonterías Creí que iba a ser fácil Dejar a Tiger Hacer todo el trabajo Pero no Pero no Debía hacerlo Como se debe Bien Tiger Otra oportunidad más tienes Para demostrarme que Que sí puedes Tienes Tienes otra oportunidad Para demostrarme Que sí puedes Ok Ya no lo dejo solo Ya Les prometo Que no lo vuelvo A dejar solito A Tiger Me vi bien manchado Pobre Tiger Perdóname Espero que algún día Me puedas No Tiger Te ahogas Sal de aquí Sal de aquí Es que Tiger No sabe nadar Por este lado Por aquí Bien Bien Si se puede Tiger Ya ves Ya ves como Si puedes brincar Entonces para que Te haces el menso Para que te haces el menso Vamos Tranquilo Tranquilo Aquí me bajo Híjole Ya me vieron creo Ya me vieron creo Vas Tiger Ahí vas tú Bien Ahí vas tú Otra vez Me metí un garrotazo Es que No conozco bien A los A los de la otra raza Pero ya Ya lo identifique Ese vato de ahí El que tiene El garrote Con fuego Es el peligroso No le di de veras No le diste de veras Yo me lo echo Me lo echo Ese es mío Tiger Bien Será mío Tiger Que creíste Que te los iba a dejar A todos No ya no Dije que no lo iba a hacer Y no lo hice Dije que ya no lo iba a hacer Que No me dieron una lanza Ah Que pasados de lanza No me dieron una lanza A ver Ah no aquí está Ahí está mi lanza De regreso Aquí hay un león De las cavernas Igual este Te voy a matar Te voy a matar Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres No Tiger Ve por él Ve por él Atrápalo Lo tienes que matar Tiger Si como carajos No Si como carajos No Tiger Si puedes Yo sé que puedes Ese lo maté yo Lo maté yo Y sin tu ayuda Tiger Sin tu ayuda No te necesito Bueno Ahora en este caso No te necesité Pero Pero te agradezco Todo el trabajo Que haces Eso es para que no diga Que no aprecio Su chamba Para que no vaya A decir Tiger Que no aprecio Su trabajo Vamos a encender Esta antorcha Y ahora sí Vamos a quemar Este lugar Listo Quemado Se acabó Grito de victoria Tiger Ayúdame Ganamos Ganamos Hoguera reclamada 10 de 16 Uy ya nada más Me faltan 6 Proporciona 900 De experiencia Muy bien Muy bien Y muy bonito Ahora vamos a agarrar Esta piedra de acá Vamos a apagar Mi antorcha Y No sé Voy a A A saquear Estos Cadáveres Porque luego Tienen cuencos Y los cuencos Si los necesito Para hacer las bombas Estas de ¿Cómo se llaman? Estas Las bombas enloquecedoras Definitivamente lo necesito Así que poco a poco Poco a poco Me voy haciendo De mi arsenal Para partirle la cara A Ul Pero lo que sea Hasta ahorita Digo Hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus ¿Dónde está Tiger? Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima ¿Qué estoy diciendo? ¡Qué buen muchacho eres Tiger! ¡Chao! Ahora sí Vamos a casa Te mereces un buen descanso Chico ¡Qué buen descanso! ¡Qué buen descanso! ¡Qué buen descanso! ¡Qué buen descanso!